Bueno, vamos con S11, también prometido de jugadores que ahora mismo para mí están muy caros. En este caso vamos a ir con un 4-4-2, ¿vale? En primer lugar, en portería lo veo bastante fácil porque iríamos con Barbosa, ¿vale? Barbosa, portero actualmente del Villarreal. No sé si va a ser esta jornada, si va a ser la siguiente, pero Mariano Barbosa antes o después. Va a dejar de ser titular en detrimento porque va a acabar jugando a Senjo. Que, bueno, es un portero mucho mejor pero que viene de algo muy, muy fastidiado. Barbosa tampoco lo ha hecho mal, ¿sabes? Ha estado, bueno, vale 2.300.000 y ha hecho, pues eso, unos 4 puntos de media que no está tampoco nada mal. Pero evidentemente Mariano Barbosa va a perder esa titularidad antes o después. Y para mí, bueno, pues es un portero a día de hoy que hay que venderlo. Luego, por lo que estamos leyendo y demás, Zaldúa, ojito, que está perdiendo la titularidad en el Leganes, ¿vale? Entonces, con Zaldúa, que vale 3.600.000, digamos que para mí le han puntuado bastante alto durante este tiempo. Porque, bueno, podéis ver que tiene 5,3 puntos de media en casa y luego tiene, pues, 4 puntos de media fuera de casa. Y, bueno, para mí le han inflado un poquito. Entonces, puede que Tito empiece a jugar más y ahora mismo es un jugador claro de venta, ¿vale? Porque, bueno, pues a lo mejor este fin de no sorprende y no lo vuelven a poner. Pero esos partidos que hacía de tantas de dos picas, para mí, yo creo que se van a ir acabando de forma lógica y normal. Luego tenemos a Sergio Ramos, ¿vale? Y diréis, joder, Ramos, con lo bueno es que Ramos, y lo es, y lo es. Pero es que Ramos vale la barbaridad de, vamos a ponerle aquí, Sergio, ¿vale, chicos? Porque si no... Ay, Sergio Ramos, si no, no sale Omar. Entre que se le pira la pinza, ¿vale? Se le pira la pinza y le expulsan. Entre que se lesiona, que tiene historias raras y demás. Al final, muchos partidos no lo juega. Lleva 22 puntos en Vivenger, 2 puntos de media en casa y 1,7 fuera. Y vale casi 7 millones, 6 millones 940 mil. No os puedo recomendar a un jugador así. Porque al final es que es una persona, vamos a ver, un jugador que en España no la han expulsado nunca. En Copa Europa, que yo recuerdo una vez, con Xavi Alonso y fue forzándolo contra el Ajax. No sé si la han expulsado más veces en Europa, pero no lo recuerdo. Y en Liga la han expulsado 19 veces. Es que no sé por qué, por así decirlo, una competición en la cual se lo toma menos en serio, como puede ser en Liga que una Champions League, una Eurocopa o un Mundial, hace esas cosas. Y no, no, no está a su nivel. Sí que nos puede hacer goles en algún corno, ya sabemos su peligro ofensivo de cabeza. Pero, jolín, es que en serio, Ramos, yo no soy madridista. Y a veces no entiendo, porque muchas de las expulsiones que tienes no tienen sentido, ¿vale? Al final son jugadas que no son en el área, que son jugadas aisladas, muchas en centro del campo, muchas sacando el codo y demás. Y además, bueno, pues no es muy del factor cronista, claramente. Luego, con su otro central, que es Varane. Y Varane, bueno, pues me criticaron en su momento, a principio de temporada, cuando dije que de cada tres partidos, dos juega y uno se lo acaba perdiendo por lesión. Y, evidentemente, sus problemas físicos, ayer no sé para qué jugó, pero jugó y se volvió a lesionar, ¿vale? Entonces, para mí, Varane es un jugador claro, 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 de venta a día de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, pues eso, no le puntúan tampoco muy bien, tres puntos de millón en casa y 4,4 fuera de casa. Vale la barbaridad de 4.660.000 y encima se te puede lesionar fácilmente. Con lo cual, pues para eso, por este precio, pues puedes fichar a Geneo David López, que os juega todo. Luego, vamos con el que hablé en el otro vídeo, en el de los jugadores más puntuados, que ya sabéis que Chema no me convence para nada. Y, bueno, pues Chema tuvo un nivel alto al principio de temporada con el Levante. A su vez se acompañó de que marcó un golazo y le pusieron un 15, pero, evidentemente, su precio debería estar en torno al 1.800.000.000 y sus puntuaciones deberían estar en torno a los tres puntos, no más, ¿vale? Como podéis ver, pues en estas últimas cinco jornadas ha acumulado seis puntos, ¿vale? Seis puntos entre cinco, pues bueno, podéis sacar que es 1,2 puntos de media. Tampoco va a ser lo normal, es decir, lo normal es que puntúe Chema algo más, pero, evidentemente, es un jugador que yo, por el precio que tiene, no lo tendría en mi equipo, ¿vale? Otro de los candidatos es Szymanowski, ¿vale? Aquí, como me cuesta saber, es Szymanowski, es Szymanowski, vale, bien, lo hemos puesto bien. 5.700.000, está perdiendo protagonismo en el equipo pepinero, y es otro de los candidatos también a venta a día de hoy, ¿vale? Aunque tenga también que hacer estirar los penaltis, aunque, bueno, con Gabriel Pires, la verdad, que no tira tanto. Para mí lo hizo muy bien en la temporada del ascenso, el año pasado también lo hizo bien, pero es un jugador muy irregular. Entonces, por el precio que tiene, y dado las puntuaciones también que obtiene, no lo recomiendo a día de hoy tenerlo en mi equipo, ¿vale? A ese precio. Luego, otro, es un jugador que a mí me encanta, y que tampoco es que rote mucho, pero que no se le puntúa muy bien, ¿vale? Que es Toni Kroos. Toni Kroos, 2,7 de media en casa, 2,8 fuera de casa. Bueno, me gustaría a lo mejor también a veces pensar por qué Luis Nieto le pone esas notas, pero a veces es muy merecido, debido también a este año el rendimiento del Madrid, y evidentemente 6.160.000 por un jugador que está puntuando tan mal, no es para nada recomendable, ¿vale, chicos? Entonces, Toni Kroos, pese a ser uno de los mejores mediocampistas que hay en el mundo, sin lugar a duda, para mí no es recomendable a día de hoy en Vivenger por el precio que tiene. Nos vamos con Coque. Aquí yo también veo otro factor cronista, ¿vale? Porque, bueno, pues Coque lleva 42 puntos, también creo que hubo un día que metió dos goles, ¿vale? Pero tiene el factor cronista que se llama, bueno, Patricia Gazón, la cronista del Atlético de Madrid, y que no suele puntuar muy alto. Entonces, muchos partidos le clavan una pica, y 3,6 de media y 4 fuera de casa al precio que tiene, para mí no es nada recomendable. Sin embargo, pues para el 11 del Atlético de Madrid, es un jugador, por así decirlo, indiscutible, imprescindible, y es un jugador impresionante. Entonces, bueno, muchas veces lo que tenemos que hacer es decir, pues este jugador, o por ejemplo Saúl, son buenísimos, son jugadores buenísimos para el Atlético de Madrid, pero evidentemente para Vivenger, con el precio que tiene, no son recomendables. Luego, Tupo Hernández, que no tenía juego por el Brais Méndez, y bueno, también su precio es muy elevado, porque marca un par de goles, así que por 6.140.000 tampoco lo tendría mi equipo, me parece una pasada de precio, ¿vale chicos? Me parece muy muy caro, y no lo tendría para nada, ¿vale? Entonces, Atuku también lo venderíamos. Luego, en delantera, me parece uno bastante fácil, que es Karin, ¿vale? A ver, Benzema. Benzema yo creo que es... Vamos a ver, está claro que este año está que no mete gol, pero bueno, mete gol y le pusieron un menos 2. Pero es uno de los jugadores más castigados, cronísticamente hablando, en los juegos fantasy, ¿vale? Para mí, le puntúa más bajo de lo que debería. Evidentemente, nos creemos que es aquí Luis Suárez, Falcao, y su rol es totalmente distinto, no es tan goleador. No es tan goleador, por ejemplo, como Morata, pero aporta mucho. Yo, por ejemplo, si fuese entrenador del Madrid, no le... Es decir, yo si... Si yo tuviese la decisión, para mí no sería el delantero del Real Madrid, pese a lo que se ha ganado. Evidentemente, ha metido goles importantes, pero no en las finales. Sí que ha sido bastante un jugador importante, pero que para mí es muy castigado en estos fantasys, pero tampoco le puedo dar esos... Por así decirlo, ese mérito de que lo está haciendo bien o que se merece la titularidad en el Real Madrid. 8.260.000, un punto de media en casa, 2,6 puntos fuera de casa. Evidentemente, es un jugador de los cuales hay que carrerizar, largar y no tener nuestro fantasys porque hasta si marca le ponen negativo. Y esto, bueno, va a ser una apuesta, lo de Maxi Tronco Gómez. Vamos a ver más, hijo mío. ¿Para qué te vas a ir a China? ¿Te vas a ir a fastidiar tu carrera con las que tienes? Pues sí, eso parece ser lo que quiere hacer. Muchos goles este año, muy bien lo ha hecho. Perdona, te lo voy a poner aquí. Más gol que juego, ¿vale? Y a veces falla alguna bastante considerable. Pero para mí es un jugador que yo lo mantendría salvo que empiece a caer en picado o salvo que se oficialice que se va a final de... Bueno, cuando empiece el mercado de invierno. Evidentemente le pagan, creo que es 10 veces más. 400.000 euros gana aquí y le pagan 4 millones. Entonces a todos si nos dicen 10 veces lo que ganamos en nuestras empresas, por irse a China 3-4 años, pues yo ahora mismo me iba de cabeza y yo creo que cualquiera de vosotros también. Pero deportivamente hablando, si lo petan el Celta a lo mejor le pueden ofrecer esa misma cantidad en un gran de Europa. A lo mejor se puede ir a la Premier o se puede ir al Sevilla o se puede ir al Villarreal. Yo qué sé. Barça y Madrid me parece mucho para lo que le veo yo ahora mismo a Maxi. Pero no sé. Si tuviese paciencia quizás podría acabar en un equipo más grande. También se ve por otro lado de que él está en racha y a lo mejor desde su entorno o él mismo dice, bueno, esto de nivel que estoy ofreciendo no es el nivel que yo debería de tener. en realidad que puede ser también. Y bueno, pues es mi oportunidad de coger hacer el contrato de mi vida durante 4 o 5 años ganar yo qué sé 20 millones de euros y tener la vida súper resuelta. Qué bueno. ¿Qué es eso? Yo en el lado deportivo si fuese futbolista pues no lo entendería pero en el lado económico pues eso. Tenéis que ver que si a todos nos pagan 10 veces más por irnos 4 años a China seguramente acabamos en China pero bueno de cara a un deportista como la vida profesional es más corta y demás pues es bastante discutible. Así que Maxi Gómez yo que vosotros lo pondría cada día en el mercado y como se oficialice esa posible salida a China lo vendería porque evidentemente si se nos pone a lo mejor si no marcan estos 2 o 3 partidos y se nos ponen 6 o 7 millones pues bueno va a ser dinero dinero perdido para nuestro fantasy ¿vale? Así que nada yo creo que este vídeo aporta más que el anterior que subí de los jugadores que pueden puntuar más porque evidentemente pues es más sencillo pero bueno creo que todo lo que intentamos hacer desde aquí es aportar un poquito para ayudaros en vuestros fantasy muchísimas gracias a todos y saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!